¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Gracias por continuar con nosotros en esta programación de DGES TV, TV Aprendiendo. Y sabemos que hay muchos papás interesados e involucrados en la formación y educación de sus hijos. Y creemos y consideramos que también esta serie de programas que nosotros les vamos a presentar, pues puede ser una herramienta y una manera de apoyo para que los papás se pongan la camiseta, trabajen con sus hijos y también, por supuesto, con la escuela, con los docentes. Este programa, Papás conversando y participando en esta serie que va a durar un buen tiempo aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Ojalá que les guste, que les agrade. Y tenemos como invitados a Guadalupe Alvarado. Ella es expositora de los talleres de la Unión de Padres de Familia y también tenemos a Leopoldo Brito, que él trabaja en la Unión de Padres de Familia. Él es el coordinador de los talleres de Padres de Familia y van a platicar justamente cómo es la participación de los padres de familia. Ojalá que disfruten este programa y que les guste. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un buen día para todos. Nos da mucho gusto poder estar conversando y platicando con ustedes, sobre todo en este tema tan importante que es la participación de los padres de familia en la educación de nuestros hijos. La maestra Guadalupe Alvarado nos acompaña. Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buen día y gracias por la invitación. Al contrario, creo que es muy importante que podamos nosotros centrar este punto, sobre todo porque en esta serie de papás conversando y participando, queremos dejar bien en claro qué papel estamos jugando los padres de familia en la escuela. Y vamos empezando precisamente con el tema de la participación social en la educación. ¿Qué significa esta participación social para los padres de familia en las escuelas? Bueno, considerando que la familia es el primer socialbilizador de todo ser humano, la participación social, por ende, se convierte en una herramienta necesaria para la educación. La participación social tiene que ver con esta coalición que tiene que tener la escuela y la familia para poder mejorar el modelo educativo y para poder mejorar también carencias que tenemos en el tejido social. ¿No te ha pasado que los padres de familia a veces cometemos una serie de errores y de repente nos sucede que dejamos a nuestros hijos en la escuela y desconocemos muchísimas cosas? Ya es sin saber a veces el nombre del maestro, maestros que están con nuestros hijos, no sabemos qué grupo está, si es el A, el B o el C. Desconocemos muchísimas cosas, ya sería el colmo olvidar el nombre de la escuela también donde se encuentran nuestros hijos, pero eso sucede, eso sería el primer punto, podríamos llamarlo, de desatención que tenemos con nuestros hijos en la escuela. Sí, yo creo que lo que comentas es muy común y es muy importante tomar conciencia y responsabilidad de la importancia de involucrarme en la participación de la educación de mis hijos, es muy importante responsabilizarme del rol que tengo como padre de familia y que además dependerá mucho la eficiencia académica que mi hijo logre tener con esta participación que yo pueda dar, este involucramiento que yo pueda tener con la escuela en la que yo he decidido llevar a mis hijos. Yo conozco papás que me han dicho, pues sí, sí participo en la escuela, voy a la quermés, voy a la noche colonial, voy a firmar boletas, voy a participar en una serie de actos, pero son actos que son solamente algunos de carácter recreativo o social, creo que hay otros actos donde hace falta que también estén presentes los padres de familia, ¿no te parece? Sí, yo creo que uno de estos actos tiene que ver con la gestión escolar, esta parte de involucrarse en la toma de decisiones para mejorar la cuestión administrativa, para mejorar las cuestiones académicas, pero sobre todo para mejorar la participación que hay entre los padres de familia, los maestros y los alumnos en mejoras de la escuela. Hablar de participación social en la educación, el tema suena nuevo, pero yo creo que es más viejo que nada, es decir, nuestros padres y nuestros abuelos también debieron haber estado presentes en nuestra escuela en su momento, hoy parece ser que si los papás estuvieran en la escuela es de poca trascendencia, es más, los hijos a veces ni quieren vernos ahí en la escuela, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que reavivar esta importancia de la participación, tenemos que tener bases sólidas para que esta participación se pueda llevar adecuadamente y bueno, la Unión Nacional de Padres de Familia está muy interesada en poder desarrollar esto, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas particulares y hemos tenido la oportunidad de estar trabajando muy de cerca con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas al respecto. Sí, un dato que es muy importante que podamos también difundir es que la Unión Nacional de Padres de Familia es una institución que representa a padres de familia a nivel nacional y está por cumplir 100 años, 100 años de vida, que es muy fácil decirlo, pero realmente es toda una trayectoria, hablar de 100 años trabajando por la preocupación de los padres de familia frente a las autoridades para poder llegar a un punto importante en este acercamiento y en esta participación social. Uno de los puntos importantes que ha logrado precisamente la Unión en este trayecto es lograr, tener esa presencia en la participación social en la escuela. Tú has participado como expositora en diferentes temas. Antes de entrar en lo particular en alguno de ellos, ¿cuál ha sido tu experiencia a la hora de dar algunos cursos o talleres en general con padres de familia, Lupita? Bueno, creo que la experiencia más significativa es el reconocimiento de esta necesidad que tienen los padres de familia, en primer lugar de seguirse preparando, de descubrir que hay muchas posibilidades en ellos, de descubrir que pueden ser educadores no solamente en su casa, sino también educadores en la sociedad. Creo que esa ha sido una experiencia muy significativa y muy latente. Nuestra sociedad necesita que unos con otros nos involucremos en el sentido de la educación, en este nuevo modelo educativo que estamos manejando ahora en la Ciudad de México. ¿Te has topado con la experiencia tú dando sesiones, trabajando con padres de familia? ¿Que haya quien se retraiga, que a veces rechace el acercarse para poder participar, estar cercano de la propia escuela? Sí, yo creo que de primera mano muchos de ellos asisten porque les fue indicado, no precisamente por el interés que haya generado el poder participar por mí mismo en un taller, pero una de las grandes satisfacciones es que conforme el taller va avanzando, los padres de familia se dan cuenta de las bondades que esto tiene para ellos mismos, como personas para su propio crecimiento y entonces llegan a irse convencidos de los beneficios que aporta este taller, en primer lugar para ellos como seres humanos, posteriormente para su familia como una célula importante dentro de nuestra sociedad, que por ende todo esto se verá reflejado en su comunidad educativa. Simplemente la mesa directiva de la escuela, cuando empiece el año escolar. Vamos a nombrar a los vocales y luego a la mesa directiva y cuando se hace la junta en el salón para escoger es ¿Quién quiere ser el vocal o a quién proponen? ¿Quién levanta la mano? Es verdaderamente luego complicado y difícil lograr la participación de los padres de familia ahí, sabiendo que la representación de cada grupo y después en la mesa directiva, que hoy se ha transformado y lo platicaremos en unos instantes precisamente en los consejos de participación social en las escuelas, pero resulta que no quieren participar los padres de familia. Inicia un nuevo ciclo y luego que repita otra vez la señora Teresita o que sea nuevamente Carmen, porque lo ha hecho muy bien estos dos o tres años que ha estado como padre de familia al frente del grupo. Sí, yo pienso que esta parte tiene que ver mucho con la cultura, la cultura que tenemos dentro de nuestra sociedad hablando de participación. ¿Qué tan importante y necesaria será mi participación como ciudadano? Porque ahí tendríamos que darnos cuenta que es un derecho, pero también es un deber. Entonces, esta parte es una parte cultural que la unión de padres de familia quiere también impulsar, impulsar y apoyar en beneficio de nuestro país y de las comunidades educativas. Desde el año 2014, en el año 2014, en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de marzo, apenas estamos cumpliendo, estamos en el mes de marzo, estamos cumpliendo dos años escasos aproximadamente, de que se publique en el Diario Oficial el acuerdo número 716 por el que se establecen los lineamientos para constituir los consejos de participación social en la educación. Entonces, esto significa que hoy se le da una realce y una presencia legal a la participación de los involucrados en la comunidad educativa, autoridades, miembros del sindicato y padres de familia. Y es a partir de ese momento en donde estos consejos juegan un papel importante en el acompañamiento de la educación de nuestros hijos y que tenemos que hacer latentes. ¿Qué es lo que se ha trabajado en la unión de padres de familia en ese sentido, Lupita? Bueno, en primer lugar, fortalecer la parte de la ciudadanía, que como padres de familia tenemos, como ya lo había comentado, el derecho y el deber de participar dentro de nuestra sociedad. En segundo lugar, el acompañamiento mediante la orientación, las herramientas que usamos para ello, pues es la impartición de diferentes talleres de educación para padres de familia y con ello vamos estimulando finalmente esta necesidad de participación que también se ve reflejada en las mejoras de las escuelas, que aún no perteneciendo a programas de escuelas de calidad se convierten en escuelas de calidad por el trabajo colaborativo que se desarrolla entre padres de familia, maestros y alumnos. Yo creo que no deberíamos esperar a que se constituya el consejo, ojalá estuviera ya constituido en la escuela, pero es importante que empecemos a participar como padres de familia porque de acuerdo con lo que establece precisamente en estos lineamientos publicados en el diario oficial, hay una serie de actividades donde los padres de familia podemos y debemos estar cerca de la escuela con nuestros hijos, cerca de los maestros, en ese cuidado del entorno externo e interno donde necesitan, nos necesitamos todos para poder ir logrando las mejoras en el proceso de educación de nuestros hijos y después no sorprendernos de cosas que queríamos. Oye, ¿cómo es que ahí sucede esto? ¿Por qué está pasando esto? Desde cuestiones elementales de, diríamos, la seguridad alrededor del plantel hasta cuestiones ya un poco más delicadas que tienen que ver con la violencia, que entiendo que también en la unión de padres de familia se ha trabajado muchísimo el tema de la violencia, el manejo de la violencia, la paz que se construye desde la familia y ese es un tema que podamos ver un poco más adelante. Pero no esperar a que se constituya el consejo, qué bueno que esté, ¿no? Pero si no está, ¿cómo podemos nosotros empezar a colaborar? ¿Cómo podemos integrarnos en esa parte? Una herramienta muy importante que se genera a partir de la impartición de los talleres de educación para padres son las redes que ellos mismos pueden formar como padres de familia, como padres de familia de una misma escuela, de una misma secundaria, como vecinos inclusive y ellos pueden también integrarse dentro de los consejos de participación en los diferentes comités. Hay que tener muy presente que los comités tienen que ver con la parte social, con la parte educativa, con la parte ambiental y que son un recurso muy adecuado para poder atender a las emergencias educativas a tiempo, como tú no lo mencionas. No esperar a preguntarnos por qué está pasando tal o cual situación delicada dentro del plantel. Yo creo que debemos de utilizarlos como recurso adecuado preventivo. Que no nos sorprenda la situación, ¿no? Que no nos sorprenda la situación en la escuela porque a veces estamos un poco lejanos y no porque no nos interesa, sino porque a veces el trabajo, el trabajo mismo o la distancia a veces no nos permiten a veces estar cerca, pero tratar de estar lo más cerca posibles para que eso nos pueda ayudar. Pero además no es privativo de la escuela pública solamente. No, esto tiene tres vertientes principales, ¿no? Debe de ser universal, debe de ser jerárquico y debe de ser dinámico. Universal porque tiene que incluir a todos, a toda la sociedad educativa. Inclusive puede incluir a los exalumnos también, ¿no? De la misma comunidad educativa. Tiene que ser jerárquico porque tenemos que ir de estar buscando las necesidades indispensables a las más necesarias y a las deseables. Y tiene que ser dinámico porque se le debe de dar una participación adecuada a todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Qué hizo la escuela por mí durante el tiempo que yo estuve? ¿Qué puedo hacer yo por mi escuela ahora que ya estoy fuera? Y si esta figura me da la oportunidad de participar y devolverle algo a mi escuela, lo que nosotros recibimos en el momento en el que nos estábamos formando. Creo que eso también es muy importante y que vale la pena resaltar de este documento que nos permite ahora integrarnos y acercarnos nuevamente a nuestra escuela. Hace apenas unos meses tuvimos la oportunidad de estar con varios de los maestros, inclusive tú misma como expositora, lo hiciste con varios de los maestros trabajando sobre esta herramienta. Platícanos un poco acerca de esto, ¿cuál fue tu experiencia y qué fue lo que se llevaron los maestros durante estos talleres? Bueno, en una primera etapa se trabajó el taller de educación para padres de familia al servicio de una nueva sociedad. Y tuvimos la oportunidad de estar trabajando con todos los maestros de todas las secundarias técnicas del Distrito Federal y maestros que tienen a cargo la Escuela para Padres. Entonces, este taller se empezó a impartir dentro de las secundarias técnicas a partir del mes de octubre, perdón, y ha tenido muy buena respuesta. Entonces, nuestra experiencia ha sido muy buena. Los maestros nos dicen que ha sido una herramienta adecuada para movilizar la participación de padres de familia. En algunas escuelas nos han comentado que hay grupos muy nutridos de participación de padres. Y en base a esta respuesta hicimos entonces una segunda parte para darle seguimiento. Creamos un seguimiento con un taller llamado Educar para la Paz. Empezamos con este tema muy en particular porque creemos que Educar para la Paz es toda esta cuestión de la prevención de la violencia, es muy necesaria hoy en día en nuestra sociedad. Y poder bajar los índices de violencia en la sociedad, en la familia, pues también ayudará a tener una participación más sana y adecuada. Entiendo que en los talleres se aplica un diagnóstico, lo que permite en el diagnóstico saber cuál es ese grado de participación que los papás tienen en las escuelas. Entonces, nosotros podremos decirle a cada uno de los directores, oiga, mire, sus papás están participando, sí, pero vienen más, el 80% está en la Cermés, pero en la firma de boletas solamente viene el 30%. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿O se necesita alguna junta extraordinaria? Eso también ayuda muchísimo porque trae un pequeño diagnóstico, una pequeña herramienta que permite a la directiva de la escuela saber cómo se encuentra la participación de sus papás. Hay escuelas que es muy buena la participación y otras que no tanto. Sí, así es. A través de los ejercicios que realizan los padres de familia, nosotros podemos realizar un diagnóstico valorativo en donde nos damos cuenta si su participación es más interna, si su participación es más para dentro de su propia familia, o si su participación es más colaborativa e inclusive tienen algún nivel de liderazgo educativo. Claro, eso ayuda mucho porque cuando uno ve en las mañanas en las escuelas, ve una gran cantidad de papás que llevan a sus hijos a la escuela, se cierran las puertas y se quedan los papás afuera. Luego yo me pregunto, ¿qué hacen esos papás allá afuera? ¿Qué hacen? Porque los veo que se quedan ahí platicando o se ven nada más viéndose a veces las caras y creo que necesitamos que esos papás estén participando. A lo mejor porque tienen distinto horario de trabajo, tienen otra serie de actividades, pero yo creo que hacer la dinámica entre quienes pueden estar más cercanos a veces por tiempo y distancia con los que tienen menos tiempo para poder lograr construir precisamente esa comunidad educativa que se necesiten en las escuelas. Los talleres fueron impartidos en el verano pasado, en el inicio de este ciclo escolar que estamos actualmente. Así es, y forman parte de la Escuela para Padres de las Secundarias Técnicas en el Distrito Federal. En este caso deben de estarse replicando o poderse impartir otra serie de talleres, ya a través de estos maestros, con algunos de los que te tocó participar a ti como expositora y otros más, para que se puedan multiplicar y que esta herramienta pueda servir en buena medida al trabajo que están realizando y que la misma escuela siente ese apoyo con los padres de familia. Así es, los talleres entonces vienen a ser un ejemplo palpable de lo que es el trabajo en colaborativo y la adecuada participación social. Claro, esto nos ayudará muchísimo a apoyar lo que la Secretaría de Educación Pública ha hecho a través de esta publicación para que los padres de familia puedan estar ahí. No queremos padres de familia que estén metidos todo el tiempo en la escuela, ahí constantemente en la dirección o con algunos de los maestros, que a veces es necesario, pero a veces algunos maestros dicen quitan demasiado el tiempo y pues no se trata de eso precisamente, ¿no? Así es, que sea una participación determinada y en favor para todos. Yo recuerdo uno de los casos que nos comentaron en la Unión, cuando empezamos con toda la exposición de los talleres, que un hijo le dijo a su papá, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué estás yendo a la escuela tanto ahora? O sea, ¿de qué se trata? Le digo, no, pues simplemente es que estoy preocupado por lo que está pasando, no se trata de que esté todos los días, pero sí estoy preguntando cómo estás tú, sepamos más allá de quiénes son sus compañeros, quiénes son, conozcamos también a sus papás y podamos integrar precisamente esa red de padres de familia que nos puedan ayudar a fortalecer esa integración de la comunidad educativa. ¿Algo más que quisiéramos agregar, Lupita, para este primer programa que estamos tratando precisamente sobre papás conversando y participando? Pues solamente reiterarles la importancia de la participación social y además comentarles que la Unión Nacional de Padres de Familia está muy interesada en poder fortalecer esta área en sus comunidades educativas. Pues bueno, yo creo que esta herramienta que hemos puesto a consideración a través ahora de este medio que nos permite, en la Dirección General de Secundarias Técnicas, ayuda precisamente a difundir esta herramienta y lo que queremos es fortalecerla. Y ustedes que están allá en sus escuelas, en cada una de ellas, en cualquiera de los turnos, poder fortalecerla, poderla instrumentar y si es necesario, bueno, pues les acompañamos acá con los expositores como Lupita para seguir trabajando precisamente en este importante proceso que es la participación social de los padres de familia, la participación en el acompañamiento de la formación de sus hijos. Así es que bueno, pues no nos queda más que también agradecerte tu presencia, no solamente aquí, sino también como expositora y como asesora en algunos de los talleres que se han venido impartiendo y que se seguirán impartiendo y que a través de este medio nos permiten difundirles y acercarnos un poco más para poder estar en contacto con cada uno de los planteles y por supuesto con los padres de familia. Pues muchas gracias por la invitación y nos vemos muy pronto. Y al contrario, queremos agradecer también a quienes nos han estado siguiendo a través de la web y estar presentes con ustedes y seguiremos tratando algunos más de los temas que a través de la Unión de Padres de Familia y Dirección de Secundarias Técnicas podemos realizar. Y este ha sido una serie, el primer de los programas de papás conversando y participando. Agradecemos muchísimo a ustedes su presencia y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. 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 Gracias.